Temían Álvarez se consiguió una victoria importante frente a un duro rival y esto permite poder llegar bien de ánimo para el último compromiso. Sí, la verdad que sí. Nos habíamos quedado un poco frustrados con el partido ayer. Pero bueno, hoy por suerte jugamos un lindo básquet. Jugaron todos los compañeros. Creo que por momentos jugamos un básquet vistoso y bueno, eso fue lo positivo y creo que fuimos más que merecedores de este partido. ¿Cuáles fueron las claves que tuvo hoy Riachuelo para quedarse con este triunfo? El cuadro intenso, terminar bien la temporada, tener muchas ganas de ganar y dejar bien parado a Riachuelo en el último juego que teníamos, que era acá en la Rioja. La comisión directiva pretende que ustedes se queden para la próxima temporada. ¿Cuál es el deseo tuyo, el personal? Bueno, yo la verdad que me sentí muy cómodo. Quiero aprovechar esta nota para agradecer a Riachuelo, a la dirigencia, a mi compañero, al cuerpo técnico, que la verdad que ha sido un excelente. Y bueno, viene bastante, ya empezaba la temporada, pero creo que terminamos jugando un buen baje y cada uno encontrando su rol. Y bueno, el año que viene se verá, la temporada que viene, porque ya ni siquiera es el año que viene. Y bueno, veremos. A mí me encantaría volver a jugar acá, pero hay temas que son contractuales, que bueno, que hay que sentarnos a hablar. Bueno, felicitaciones por el trabajo y a disfrutarlo. Sin duda que sí, sin duda que sí. Dejame saludar a la gente de La Rioja y agradecerle. La verdad que me estaría acá, pasé de novena. Gracias. ¿Personalmente sentís que cumpliste los objetivos? Y yo, mira, cuando vine, me dijeron, vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posible. Bueno, el equipo creo que venía de muchas lesiones y coincidentemente empezó a ganar y ganamos muchísimos partidos. Y creo que eso es lo más importante. Dejamos a Riachuelo lo más arriba posible en una primera competencia que ha tenido Riachuelo este año, bueno, que fue más que nada para experiencia y creo que eso le va a servir para el año que viene, para la conformación del plantel, también para muchas cosas que demanda esta liga. Gracias. No, gracias.